Espectacular tarde en el Polideportivo de la Estrella, hoy domingo 20 de agosto, la gente divirtiéndose en esta tarde que amenaza con lluvia para las próximas horas, pero que en este momento pues los jóvenes, los niños, los adultos se divierten aquí en el Polideportivo de la Estrella, en la parte más alta de Siloé, igual que se está jugando pues este torneo ya en cuartos acá en la parte más alta de Siloé. Hoy domingo 20 de agosto 23 con la piscina del Polideportivo que a pesar de que amenaza con lluvia todavía hay niños, niñas, jóvenes y adultos tratando de nadar y aquí se continúa pues con el ejercicio del deporte y sobre todo el fútbol, hoy domingo 20 de agosto de 2023 desde el embalse del río Cañaleo.